La Iglesia Santa Bárbara es emblemática para esta fecha en la que se celebra el natalicio del Padre de la Patria. En esta pileta polvorienta fue bautizado Juan Pablo Duarte. El deterioro del templo obligó a las autoridades a intervenirlo, pero los trabajos están prácticamente paralizados y esto llama a preocupación. El protocolo no permite que se haga la cosa de una forma rítmica, porque son contratistas del gobierno. Entonces, si se detiene la obra, por el protocolo que se tarda un mes, entonces en su contratista tiene que invertirse dinero en otras conclusiones. La comunidad se reunió en una misa para pedir la conclusión de los trabajos del monumento histórico. Da pena que pueda desatarse un accidente, que la misma pueda desplomarse, por el abandono en que le han mantenido diferentes gobiernos que han pasado. Estamos celebrando en un saloncito muy estrecho, con mucha precariedad, donde no cabemos en la misa navideña y en la misa muy concurrente. La mitad tiene que quedarse afuera y la mitad tiene que quedarse dentro del saloncito, porque no es un saloncito apropiado para la celebración de las misas. Este Patrimonio de la Humanidad fue edificado en 1562 y presenta deterioro en su estructura. Permanece cerrada por los trabajos de reacondicionamiento. Marisol Mendoza, Noticias 23. Sobre la Junta, Noticias 2000 vivas. En чуть de todas, bajada, muy restanamente.